Esto es, como todos los miércoles, desde el fondo. Híjole, resistir es vencer. Vamos a tratar de hacerles llegar un programa que les interese, que los acerque a nuestra versión del mundo del libro. Vamos a intentar que se hable otra vez el diálogo que semana a semana se está produciendo en esta acción del Fondo de Cultura Educal y la Dirección General de Publicaciones de Cultura. Vamos a tener un programa de sí interesante. Vamos a tener a Juan Ramón Viedma, la voz más ruda, más áspera de la novela policiaca contemporánea española, del que acabamos de publicar una novela que les recomiendo ampliamente, Luz Poniente. Estará con nosotros Ana de la Garza leyendo un poema del equipo de la Secretaría de Salud que insistimos en abrirles la puerta hacia la lectura de poesía de este lado y la nuestra hacia, muchas gracias a todos los profesionales de la salud que están manteniendo la primera línea de combate. Vamos a tener una novedad, sale un nuevo Vientos del Pueblo escrito por Adolfo Gili que les vamos a contar de qué va y durante 24 horas va a estar gratis a los que puedan levantarlo de nuestras redes. Antonio Ortuño, novelista importante de la nueva generación, ni tan nueva, bueno, nos regala un libro. Él va a contar qué libro nos regala y por qué. Tenemos una intervención sobre, un libro sobre el matrimonio gay que resulta bien interesante y luego vamos a tener una larga entrevista. Yo creo que la vamos a dividir en dos partes. La primera, dando idea de dónde andan, quiénes son, con un autor italiano, Gu Ming, que encubre el nombre de tres personajes que se amparan en este seudónimo y por lo tanto no veremos sus rostros en la entrevista. Y en la segunda parte que transmitiremos la semana que viene estarán hablando de las cuatro novelas que el Fondo de Cultura contrató y que piensa editar. Y bueno, al final, un saludo fraternal del equipo que trabaja aquí en el fondo para Elena Punetasca, que cumplió años el día de ayer. Conéctense, informen, platiquen, digan de dónde salen, dónde están, dónde se comunican. Utilicen las redes. Vamos a estar, como siempre, en YouTube y en Instagram y en Facebook. Y ya ni sé. Y va a haber reproducción en muchas de las redes, de las librerías del fondo, el gobierno, el sector cultural del gobierno de Baja California. Estamos llegando a una serie de pactos de reproducción interna. Al final estaré con ustedes en vivo, respondiendo en la medida de mis limitadas posibilidades, porque mi cabeza sigue funcionando, pero que a veces parece más a un queso gruyer por los hoyos que tiene. Y mi memoria ya no es lo que era antes. Pero sí, sigo pensando, resistir es vencer. Vamos a seguirlo. Y saldremos de este hoyo y lanzaremos de nuevo a las calles las ideas básicas de una literatura para leer, una literatura para transformar, una producción editorial para cambiar el mundo en el que vivimos. Por cierto, que les debemos algo. Habíamos dicho que íbamos a hacer algo sobre dos personajes que fueron médicos, Ernesto Guevara y Salvador Allende. Pero lo estamos preparando con más cuidado, porque tenemos un libro escrito por Salvador Allende y queremos darles una noticia precisa de este libro y luego hacer un pequeño trabajo sobre el Che como médico. Esto es Desde el Fondo y estamos aquí y estamos con ustedes y comuníquense, interactúen, discutan, propongan y corre. Bueno, ya les hemos hablado en otra ocasión de la serie del Lomo Negro dentro de la colección popular que corresponde a la novela negra y la novela policiaca. Entonces hoy quisimos invitar a uno de nuestros actores, Juan Ramón Viedma, este sevillano, escritor de novela negra, psicológica, con unos personajes muy trastornados. Y bueno, su obra ha sido merecedora de muchos galardones. La que nosotros publicamos en Popular fue publicada en algún momento con el nombre del Manuscrito de Dios, por ahí desde 2005. Y nosotros recuperamos el nombre original, Luz Poniente, y la ponemos al alcance de los lectores de América Latina, pues en nuestra versión popular, que ya saben que es buena, bonita y barata. Y es una novela de esas que empiezas y no las puedes soltar, ¿no? Retrata esta sevilla lúgubre, llena de violencias, perversiones, y tiene estos personajes condenados que intentan como que encontrar sentido en un apocalipsis que se aproxima. No queremos tener coincidencias con la realidad. Pero bueno, entonces estamos aquí, Paco Taibo y yo, para platicar con Juan Ramón. Bienvenido, Juan Ramón, nos da mucho gusto tenerte aquí. Estoy completamente feliz de estar con vosotros, para celebrar por fin juntos la reedición de esta novela, que bueno, que para mí, bueno, tiene una importancia fundamental en mi vida. Me cambió la vida por completo. Así que estoy muy contento. Fue una novela conflictiva, compadre. Concursó en un premio. Los que daban el premio no te lo querían dar, porque les parecías demasiado rudo para el canon que ellos tenían muy vesceleroso de la novela negra. Le cambiaron el título contra tu opinión y la mía. Este, y, pero luego circuló, pero no como debiera en América Latina. Y ahora por fin está aquí. Bueno, ¿por qué le tenían miedo unos editores a una novela de J.R. Viedma? Le tenían miedo porque eres un salvaje, colega. Eres un salvaje. Eres un salvaje. Lo más rudo que yo conozco es novela negra. Y no obstante, ahora revisando la novela, poniéndola a leer para reeditarla con vosotros por fin, lo primero que pensé al revisar las primeras páginas es que en aquel momento fue una novela que tuvo dificultades y ahora hablamos de ello. Si queréis, pero hoy día, yo creo que hoy día hubiera sido en España absolutamente inviable publicar esta novela, desgraciadamente. La verdad, las cosas han cambiado hasta tal punto, prevalece de tal manera la novela de salón de té y pastas que una novela como esta, yo la veo ni siquiera en una editorial independiente. Al final las editoriales independientes son a veces aún más conservadoras. ¿Por qué, J.R.? ¿Por qué espantaba Luz Poniente? ¿Por la rudeza de las historias secundarias? ¿Por qué espantaba? Bueno, yo quedé fascinado ante la primera lectura de la novela, porque me parecía que recuperaba un tono que en España y en idioma español no existía, que era la combinación entre el gótico, la novela ruda, urbana, muy ruda, urbana, y la imaginación desatada. ¿Pero por qué asustaba? No a los lectores, los lectores obviamente le entraron con fe y con cariño. Bueno, la novela, como todas las primeras novelas, es de alguna manera la fusión y el cauce por el que salen a la luz las influencias de toda una vida, las influencias como lector de toda una vida. Entonces, estaba ahí, pues, todo lo que había leído de Novena Negra, todo lo que había leído de terror, efectivamente, de gótico. Había mucho de Pulp, estaba en el propio personaje, el propio personaje principal, era una especie de botarate sin moral, muy al estilo de Conan el Bárbaro, pero en nuestros días. Y estaba todo eso con toda la carga de mi propio compromiso social que yo quería llevar a la escuela. Quería hablar de una Sevilla estancada, de una Sevilla en la que una religión folclórica mantenía a la gente muchas veces alejada de los movimientos sociales que yo creía indispensables para la banda de mi ciudad. Y quería hablar de criticar la religión. Y, por otra parte, lo hice sin ningún tipo de corta pizza. Yo trabajaba en otra cosa. Yo me dedicaba en esa época, bueno, pues, a escribir cuentos, colaboraba en distintas publicaciones, con distintos artículos, me metía en cualquier proyecto para el que me llevaba. Y, bueno, era un escritor muy disperso. Entonces, abandoné todos mis proyectos y decidí centrarme en una novela. Una novela que escribí durante mucho tiempo. Una novela, te voy a decir, muy elaborada. Una a la que dediqué mucho esfuerzo. Tengo todavía docenas y docenas de libros que compré y que busqué para documentarme en esa época. Y la escribí sin ningún tipo de corta pizza. Yo no estaba introduciendo en el mundo editorial, con lo cual no sabía si eso iba a ser bien o mal recibido. Ni tampoco me importaba demasiado. Lo que quería era escribir. La novela que yo quería escribir. Y todo esto salió aquello. Salió aquello que... Está bien, está bien. Es la historia de una victoria a pesar de la batalla. Yo creo, sin embargo, que tu mejor calidad literaria se va a alcanzar tiempo después, cuando abres la serie del abogado y los tres lúmpenes, súper lúmpenes, adolescentes, que es un tratado sobre la moralidad. Estos personajes adolescentes que lo mismo roban a un mendigo que matan sin sentido. Y la relación del abogado con la hija, que están dos de tus novelas, ¿no? En el humo en la botella y en la primera que se titulaba... Bueno, César Tiego, efectivamente. El humo en la botella tiene un papel más secundario y en el espejo del monstruo que tiene... En el espejo del monstruo. Y es la novela que acabo de publicar en este momento cuando tiene ya un papel absolutamente protagonista y llena por completo la novela. Le debía una novela a César Tiego y es la que acabo de publicar en estos días, en esta semana. A mí me gustaría que nos contaras un poco de tus personajes, que son... Bueno, a mí me encanta la parte anticlerical y todo eso, pero son personajes muy elaborados, ¿no? Que muchas veces eso no sucede en la novela negra. Cuéntanos de dónde sale todo, toda esa imaginación, ¿o sí? ¿Dónde? Creo que como lector y como reseñador de novelas, sí hay algo que siempre me ha producido un gran rechazo, era incluso los grandes autores de novela policíaca una cierta pauta moral que seguían todos sus personajes. Tanto los que estaban a un lado como a otro. Una pauta moral que yo siempre he considerado que no tiene nada que ver con la vida real. La gente no se mueve normalmente por ideas, la gente se mueve por intereses mucho más tematísticos, mucho más próximos, mucho más cercanos. La gente vende lo que sea, la gente... O el concepto que yo tengo de la gente que es bastante abargo y escéptico, hace que yo piense que la gente es así. Yo no creo que ningún héroe llegue hasta el final de una investigación que ponga en peligro su vida porque si no lo hace, ya no va a poder mirarse en el espejo por la noche. Yo creo que la gente lo hace por otro tipo de motivos y en la búsqueda de esos otros motivos que mueven a la gente, a la gente en general, a los que, repito, a los que están a un lado, a los que se consideran que están a un lado y al otro de la línea legal, es yo creo en lo que se ha basado mi obra y la búsqueda y la creación de los personajes desde el primero hasta nuestros días. Hay en todas tus novelas una exploración de la locura. Es uno de los temas recurrentes, quizá. Aunque, bueno, las novelas zombies están más lejos de esto. Pero en las dos que estábamos hablando hay un trabajo de exploración de los mecanismos de la locura. ¿De dónde salen los psicópatas? ¿De dónde sale la paranoia en la que vivimos? Etcétera, etcétera. ¿Qué tiene esto que ver con tu experiencia laboral previa? Porque no hemos dicho qué carajo hacías antes de escribir novelas. Efectivamente, efectivamente. Yo creo que si alguna deuda tengo, que es más de una por otra parte, con mi trabajo en el mundo de las emergencias, es esas largas conversaciones que tenía con enfermos psiquiátricos que nos llevaban casi a diario, que se convertían casi en parte de nuestro pequeño sistema. Teniendo en cuenta que yo era, durante muchos años, un escritor que escribía durante el día y por la noche trabajaba en ese tipo de encuentros más normalmente extremos con todo tipo de gente en sus peores momentos. Y eso desde el principio me llevó a preguntarme que si, al igual que los escritores no partimos de la nada, no creamos nuestras historias a partir del vacío, sino que siempre hay algún rastro, alguna raíz en nuestra vida personal y en nuestro entorno que nos sirve para elaborar esas novelas, ¿por qué pensar que la locura, que el delirio de estas personas procedía de la nada? Llegué muy pronto a la conclusión de que el proceso creativo de estas personas que sufren algún tipo de trastorno tenía un paralelismo claro con el trabajo de los creadores. Por lo tanto, al ser yo mismo un escritor que durante la noche trabajaba en esos otros quehaceres, pues... Cuéntanos los quehaceres. Trabajabas en una línea de apoyo psiquiátrico, de emergencia, ¿no? Una línea de emergencia. En realidad, a llevarme allí 20 años me dediqué a trabajos muy distintos. Aquello era gestión telefónica que igual tenías que coordinar un accidente múltiple o una catástrofe que yo personalmente además me dediqué durante mucho tiempo a labores de formación de otros profesionales. Era un trabajo, pues... Al ser un servicio de más que creamos aquí en Sevilla desde cero, pues me llevó a acumular una gran experiencia con personas que estaban de alguna manera en una situación extrema tanto en cuestiones psiquiátricas como por enfermedades comunes, accidentes de tráfico, también muchos relacionados con la violencia física, agresiones, intentos de asesinato. En fin, eso me permitió tener un pie en la calle y conocer muy a fondo mi ciudad. Claro, el tema de la locura me parece fascinante, ¿no? O sea, eso... Y está en tus personajes esto que hablas ahora, ¿no? A mí me costaba... Cuando yo presentaba a JR a alguno de mis compañeros, escritores, etcétera, yo tenía que decir es bien buena gente, es buena persona, es más bueno que el pan. No crean que es como los personajes de sus libros, porque creaste un tono, JR, creaste un tono. En la novela Policía Española hay un antes de Viedma y un después de Viedma. Hay un tono en el tratamiento de lo criminal. El crimen se vuelve en tus novelas no un accidente, sino una secuencia de descomposición en la cual unos personajes reflejan lo peor de su sociedad. Y es que yo creo que de alguna manera lo que recojo es un poco la herencia de los autores del XIX que sí se entregaban sin complejos a explorar el mal como hecho definitorio de la gente, de las personas. ¿Sabes? eso que por ejemplo fue quizás el motivo común de casi todas las novelas de Mil Zola o de Dostoyevsky, pues eso fue desapareciendo. De alguna manera llegó un momento en que la novela negra distinguió tanto a los buenos de los malos que se de alguna manera se fue diluyendo esa exploración en profundidad del mal como espejo en el que de alguna manera podemos mirarnos todos. La sociedad decidió ir relajándose y tranquilizándose en sus propios escritos y eso se encuentra pero se encuentra poco y yo creo como lector cuando lo encuentro siempre le doy la bienvenida porque de alguna manera es de lo que después me encuentro cuando leo un periódico o veo un noticiario de televisión el mal sigue siendo ahí el comportamiento extremo sigue estando ahí lo que pasa que de alguna manera se nos ha hurtado un poco de la literatura. Pues más se te va a leer ahora con Luz Poniente es más ahí recuerden que está nuestra librería virtual disponible así que a muy bajo precio dilo Rocío a muy bajo precio bueno bonito y barato compadre ha sido un placer estar de nuevo contigo vamos a vernos más seguido sí por favor porque se me ha hecho muy muy corto para todos un beso cuídate mucho un beso gracias el equipo del fondo de cultura económica ha preparado un programa especial para fomentar y para promover la lectura entre todas y todos nosotros en el momento que estamos viviendo por la pandemia de COVID el programa se llama quédate en casa leyendo y agradezco la invitación al fondo de cultura económica para considerarme para contribuir al programa leyendo un poema el poema que voy a dar lectura se llama curandera de la joven poeta guerrerense Cel Cabrera las curanderas se despiertan temprano como una madre que abre los ojos al canto del gallo muelen perejil piel de víbora africana trocitos de jengibre lo muelen bien para que sea infalible el remedio y las mujeres vuelvan a casa vaciándose de vida llenándose de aire otra vez aire en los pulmones aire en el vientre hueco algo saben de ser mujer las curanderas algo que las otras ignoramos ese vínculo ancestral con el origen de todas el mito y la verdad del primer nacimiento todo aquello que somos y nadie pronuncia buenas noches queridos lectores y amigos de esta república de lectores que estamos intentando construir juntos en estos días complicados de incertidumbres de semislamiento obligado de intentar quedarnos en casa quiero compartirles una buena noticia una noticia que nos tiene contentos a todos en el equipo del fondo de cultura económica y es el lanzamiento de un nuevo vientos del pueblo un vientos del pueblo titulado a la luz del relámpago Cuba en octubre y escrito por el gran historiador Adolfo Gill es el relato de la crisis de los misiles ese momento culminante de la guerra fría en el que el mundo estuvo más cerca que nunca antes y que quizá nunca después al borde de la tan temida guerra nuclear del tan temido holocausto atómico que durante toda la guerra fría se mantuvo como una posibilidad latente pero ambigua y que durante esas semanas de octubre se convirtió en una posibilidad más real que nunca el mundo se mantuvo en vilo unas semanas temiendo amanecer con la noticia de que por fin las dos grandes superpotencias de la época que se habían pasado pues muchos años en ese estira y afloje en esas amenazas en eso medir las fuerzas estaban ahora sí a punto de apretar el botón de declararse la guerra mutuamente lo que podría llevar inclusive a la destrucción de la humanidad todo empezó cuando la unión soviética decide colocar misiles tácticos nucleares en la isla de Cuba y Estados Unidos lo descubre y eso desencadena un conflicto diplomático militar geopolítico muy complejo que Adolfo Gili en este texto nos lo narra de manera brillante que atrapa al lector porque utiliza dos voces narrativas dos voces narrativas en las que es el propio Gili el narrador y en primera persona pero en dos momentos diferentes de Gili la primera voz es el Gili periodista el Gili cronista en la ciudad de La Habana en 1962 precisamente en esos terribles días recibiendo de primera mano viendo de primera mano la reacción del pueblo cubano la reacción de las milicias lo que se publicaba en los periódicos en el radio las declaraciones la segunda voz es el propio Gili pero es el Gili historiador 40 años después con una visión global del conflicto que al convivir estas dos voces en la narración nos hacen o le hacen al lector una película completa brillante muy muy clara de esos complejos días de esos días que por un lado propiciaron el temor mundial de la guerra mundial y que por otro lado y quizá más importante ayudan a fortalecer la el sentido patriótico revolucionario del pueblo cubano bueno a la luz del relámpago es ese relato es esa historia contada por uno de los mejores historiadores de México y que el fondo de cultura económica ahora pone al alcance de miles de lectores con un precio realmente accesible y además tendremos durante 48 horas la lectura gratis en nuestra página de internet los invito pues a que se acerquen a este texto fundamental para entender la geopolítica militar y este diplomática del siglo XX tan importante para entender la historia del mundo y nuestra propia historia hola que tal soy Antonio Ortuño escritor mexicano de Guadalajara y autor de la novela El rastro que publicó en su colección para jóvenes el fondo de cultura económica ya hace algunos años El rastro tiene detrás de sí una historia bastante peculiar El rastro es de alguna forma una reconstrucción de la primera novela que yo intenté escribir cuando tenía alrededor de 16 o 17 años claro en aquel momento yo tenía muchas más ganas que experiencia para emprender una misión tan compleja como la escritura de una novela y lo que sucedió es que luego de tomar algunas notas y apuntes de emborronar un montón de páginas de cuadernos de intentar transcribir algunas de esas páginas al primer monitor de computadora con el que tuve que ver en la vida que estaba en casa de unos amigos abandoné la idea pasaron los años me convertí en escritor y a fuerza de prueba y error escribí y publiqué ya para la decena de novelas pero de alguna forma esa historia que se me ocurrió en la adolescencia y que tenía mucho que ver con la experiencia vital de esos años pues nunca salió de mi cabeza desde luego que cuando el fondo de cultura económica me invitó a considerar la posibilidad de escribir una novela para lectores jóvenes o enfocada primordialmente a lectores jóvenes aunque el rastro es un libro que desde luego creo que puede leer todo el mundo tuve menos dudas de las que se habría supuesto hay algunos autores incluso en mi misma generación los que ahora somos cuarentones que suelen tener alguna distancia o incluso prejuicios con respecto a lo que consideran literatura juvenil no es ese mi caso no porque me guste toda la literatura juvenil existente sino porque de alguna manera he intentado jamás perder o no perder del todo la memoria del lector adolescente que fui de las cosas que me interesaban y de las cosas que experimentaba en aquellas en aquellas épocas y al hablar con la gente del fondo de cultura económica en aquel momento era Socorro Venegas la editora y también tuve que trabajar con otra editora Angélica Antonio y tuvimos varias charlas entre los tres al respecto de los avances que yo enviaba de la novela y yo les conté que para mí la única posibilidad de escribir para jóvenes en ese momento al menos consistía en recobrar esa historia de mi juventud y en intentar el juego de hablarle a los jóvenes desde mis propios recuerdos de joven ¿no? Desde luego que sería una impostura que yo intentara escribir una historia de juventud ubicada en la actualidad ahora mismo soy un tipo de 43 años tenía alrededor de 40 cuando escribí y pues se publicó el rastro desde luego que pues mi experiencia vital ya está bastante alejada de la de esos jóvenes escucho otra música crecí escuchando otra música los códigos para relacionarse la propia realidad nacional es bastante distinta ahora de como era cuando yo era joven pero en la historia de los jóvenes del rastro en una historia de aventuras en una historia que también tiene que ver con la desaparición de personas que son los hechos terribles que llevan mucho tiempo de ocurrir en México y el grupo de amigos que atraviesan esos hechos espantosos y además tratan de sobrevivir sus relaciones en mitad de ellos quizás sea el contar la experiencia de mi juventud hace más de 20 años una buena manera de platicar con la gente que ahora es joven la gente que ahora escucha otra música se relaciona de otra forma mediante teléfonos computadoras aplicaciones softwares que no existían cuando yo era joven pero ser joven finalmente es algo que puede unir y espero que quien lea el rastro se emocione se divierta y comparta ese escalofrío y ese vértigo de ser joven ojalá y lo disfruten bueno como cada miércoles estamos tratando de abrir lecturas para que nuestros lectores tengan opciones de quedarse en casa leyendo en esta ocasión tenemos un invitado especial un autor nuestro Jordi Díez Jordi escribió un libro que publicamos en el fondo hace un par de años el que se llama las políticas del matrimonio gay es el caso de Argentina México y Chile y bueno ha sido justamente acaba de ser el día internacional de la homofobia y queríamos invitar a Jordi a platicar con nosotros Jordi es profesor en la universidad de Guelph en Canadá y bueno es experto en estos temas que tal Jordi bienvenido como estas muy bien gracias todo muy bien muchas gracias por la invitación es un placer volver a entablar conversaciones con el fondo claro que si para nosotros también cuéntales un poco a los lectores pues este trabajo por qué la investigación se centró en estos tres países y bueno y cómo fue un poco el proceso claro que si este trabajo se remonta al 2010 cuando empecé a estudiar lo que es la regulación de la sexualidad y diversidad sexual en América Latina recibí un apoyo financiero del gobierno federal de Canadá y como conforme empecé a estudiar el tema el asunto del matrimonio entre parejas del mismo sexo tomó prioridad en la región y esto fue razón de que en Argentina en el 2010 aprobó a nivel nacional el matrimonio igualitario y la Ciudad de México en el mismo año concentré mis esfuerzos sobre este tema y lo que yo quise estudiar en el libro fue qué explica que en ciertos países de América Latina ciertos países hayan podido aprobar el matrimonio igualitario y otros no es un estudio compartido en el cual lo que hago es explicar por qué en ciertos países se ha aprobado y en otros países no y la selección de nuestros países Argentina Chile y México me ayuda a controlar lo que en las ciencias sociales llamamos las variables hay ciertas hipótesis sobre que están bueno ya bien demostradas que muestran por ejemplo que países con mayores niveles de desarrollo económico tienden a tener poblaciones con más apoyo a a las comunidades al colectivo LGTB entonces lo que hice ahí fue escoger tres países que están más o menos al mismo nivel de desarrollo económico para poder aislar lo que son los los factores que explican variación a través de los tres países en cuanto a la la aprobación del matrimonio igualitario en esos casos Argentina y México lo aprobaron cuando ya acabé mi libro y Chile no entonces ahí Chile es el no caso es un caso aparte de los de los tres justamente ahora que mencionabas que empezaste a investigar en el 2010 y se cumple una década observas alguna diferencia o sea es decir ha cambiado algo se ha probado en más países el matrimonio gay o estamos igual no 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 ha habido cambios muy importantes el el cambio más importante y es una cifra que creo hay que tomarla hay que escucharla y reflexionar un poco sobre qué significa hoy en día de manera directa o indirecta el matrimonio igualitario el matrimonio entre personas del mismo sexo es una realidad para 80% de latinoamericanos o sea 80% de América Latina tienen acceso a ese a ese derecho por supuesto que esto es el producto de que se ha probado en los países más más grandes es una realidad en Brasil en Argentina en Uruguay en Colombia y en México de manera de manera indirecta esos países concentran más de 80% de la de la población de la de la región entonces ha cambiado mucho ha cambiado mucho ¿y qué qué retos observarías tú que que nos quedan todavía en el tema de de igualdad de género de políticas públicas? El reto queda en países a como a Brasil Colombia y México donde hemos visto durante los últimos cinco o seis años un poco más unos diez años una arremetida conservadora muy importante de sectores conservadores de la de la población esto es normal cualquier lectura de América Latina demuestra que cualquier paso en cuestiones por liberales tiende a a recibir una arremetida conservación conservadora esa es la historia de América Latina pero lo interesante ahora por ejemplo en el caso de México es que esta arremetida conservadora ha logrado presentar la imagen de que este tema aún está en discusión y no está en discusión a partir de un fallo en mayo de 2015 la Suprema Corte de Justicia de la Nación en México dejó muy clara que este es un derecho que tiene que ser accesible a todos aparte de lo que pasó después es que el presidente Peña Nieto en el día de la homofobia exactamente en el 2016 empezó a hablar sobre una iniciativa de hacer este derecho un derecho constitucional que es una tautología legal porque ya estaba dado a base del fallo de la de la Suprema Corte lo que hizo fue despertar oposición porque creó la la idea de que no era un tema ya asentado el tema ya está asentado es ley en México todo mexicano tiene derecho a este a este a acceder a este derecho y cualquier negación ¿sí? puede ser apelada por un amparo y tiene que ser otorgada por un juez o sea es es un hecho entonces yo creo que es lo el reto que en países donde ya es un hecho ya está establecido ya es la ley aún ciertos sectores piensan que esto está que se puede debatir y no es el caso esto ya ya es un hecho claro lo único que hacen es retrasar a las personas tienen ese derecho simplemente al negárselos lo que les hacen es un camino el doble de largo pero es o sea no es cuestión de que quieras o no es cuestión de derechos de las personas ¿no? creo que es así es así y una cosa que es muy interesante es si se compara por ejemplo el caso mexicano con el caso argentino en el caso argentino no ha habido una secuela a esto si hay oposición pero se ha institucionalizado mucho más ha habido oposición en las provincias un poco más conservadoras en el norte de Argentina de ciertas personas en el registro civiles pero no del calibre que la hemos visto en México entonces después de que ya se aprobó el matrimonio igualitario ¿cuál es la pregunta que me hiciste? ¿cuáles son los efectos? explicaciones exacto en la opinión eso es lo que es lo que estoy diciendo ahora me gustará leerlo pues te lo mando te lo mando claro que sí sí, mándamelo sí, me encantará me dio mucho gusto verte te veo muy bien te veo muy guapo gracias por la invitación gracias por la invitación seguimos en contacto por correo entonces quédate mucho muy buenas noches pues hoy tenemos muy buenas noticias cinco buenas noticias cinco breviarios de los más leídos y comprados van a estar en descuento tomen nota cinco títulos que estarán en descuento a partir de mañana y hasta el 30 de mayo el pensamiento salvaje del antropólogo filósofo etnólogo el francés Claude Lévi-Strauss este escrito nos facilita el camino para entender el pensamiento sin someterlo a los imperativos de la domesticación y la clasificación de la naturaleza el pensamiento salvaje de Claude Lévi-Strauss después tenemos Liberalismo y Democracia del gran jurista filósofo y politólogo italiano Norberto Bobbio libro fundamental para comprender mejor la división mundial en la que hoy se debate la sociedad moderna Liberalismo y Democracia de Norberto Bobbio tenemos también un libro de Aaron Copland cómo escuchar la música Aaron Copland estadounidense de ascendencia ruso-judía reconocido compositor de música clásica se hizo famoso al darle identidad musical al cine norteamericano del siglo XX cómo escuchar la música de Aaron Copland otro de nuestros cinco libros en descuento y por último breve historia de la guerra de los Estados Unidos del escritor periodista historiador catedrático y diplomático mexicano José C. Valdés quien conoció de cerca la revolución mexicana y bueno este autor al que le debemos distintos textos sobre la historia nacional se mete a estudiar esta breve brevísima historia de la guerra de los Estados Unidos ya sabe usted cinco breviarios que van a estar en descuento a partir de mañana y hasta el día 30 de mayo ¿cuánto es el descuento? 35% aunque no lo crea van a estar al 35% de descuento pídalos ya gracias hasta pronto esta es una entrevista inusitada vamos a tener a tres Wumings divididos en uno y dos pero por razones obvias que vamos a explicar ahora los narradores que componen el grupo Wumings permanecen sin rostro no lo han tenido públicamente en Italia durante muchísimos años no lo van a tener ahora vamos a tener sus voces y vamos a hablar un poco del fenómeno Wumings que va a ser para el Fondo de Cultura Económica en México un fenómeno interesante nacen a la vida pública con otro nombre el nombre de Luther Blissett un nombre absolutamente absurdo un futbolista de segunda categoría que jugó de origen jamaiquino algo así Luther Blissett nombre estáñísimo y tienen apoyando este lanzamiento un libro excepcional excepcional fascinante que no sé si se encontrará en México en estos momentos Q sí Q Q Q Q tú ahí lo tienes ahí está Q Tochote representa para muchos de los que lo pudimos leer al lanzamiento de Luther Blissett algo muy novedoso que era una nueva reformulación de la novela de aventuras asumiendo todos los virtudes de la novela de aventuras pero con una fuerte carga político-social totalizadora de tomar todos los elementos de una época y ponerlos a jugar lanzan esta propuesta que se convierte en un éxito literario por todos lados y a partir de eso se van sucediendo los libros de los Gu Ming lamentablemente en español solo tenemos otros cuatro o cinco este bajo otro pseudónimo el pseudónimo Gu Ming del que ahora nos explicarán de dónde sale y debemos decir algo muy curioso de Q que fue publicada por la editorial importantísima italiana pero al mismo tiempo la historia está gratuita en su página es decir desde el principio y son son pioneros en poner antes de que existieran los Creative Commons en poner las historias gratuitamente en su página y eso no impidió que el libro fuera publicado impreso son ustedes por lo tanto una extrañísima opción ya con un montón de libros detrás de un proyecto literario evidentemente de rescate del concepto de novela histórica novela de aventuras novela de acción y al mismo tiempo novela de reflexión política son un proyecto extremadamente politizado cosas como 54 o manituana o el fabuloso libro que hicieron sobre la revolución francesa el ejército de los sonámbulos aquí están tienen una tremenda carga política pero además el hecho de que sean cuatro podemos decir que son cuatro no hay peligro diciendo que son cuatro ustedes no nos gustaría hablar en principio sobre el concepto de nueva novela de aventuras all'inizio all'inizio noi facemmo questo tipo di sperimentazione di usare gli idiomi gli stilemi gli schemi i topoi della letteratura di genere in particolare della narrativa di aventura o della narrativa del crime novel del romanzo storico per forzare i limiti di quelle formule e scrivere dei romanzi che conservassero quelle caratteristiche ma in contesti resi più obliqui trasformati da angolature imprevedibili e poi soprattutto con una dimensione polifonica e corale molto molto accentuata ci sono tantissimi personaggi nei nostri romanzi e spesso hanno più identità hanno diversi nomi e quindi si crea questo vortice di flussi di azioni di pensieri all'inizio ci siamo ispirati molto a quello che stavate facendo voi nuova generazione di scrittori latinoamericani non è un mistero l'abbiamo sempre detto non lo stiamo dicendo per compiacenza o per servilismo ma i romanzi di Paco sono stati molto importanti nel periodo in cui noi stavamo definendo il nostro stile iniziale altrettanto importanti sono stati altri romanzi molto diversi ma all'inizio metà degli anni 90 del XX secolo i romanzi di James El Roy la quadrilogia di Los Angeles American Tabloid eccetera e noi aggiungemo a questo cocktail tutta una serie di esperienze di produzione testuale artistica contro culturale che abbiamo fatto nel corso degli anni all'interno dell'ambiente underground italiano nei centri sociali occupati scrivendo fanzine e facendo quelle erano fake news però erano delle fake news creato un intero contesto un'intera storia con personaggi intorno a quelle notizie e quando i giornali o la televisione italiana pubblicavano queste notizie noi poi annunciavamo che in realtà erano falsi che noi avevamo prodotto questa esperienza di confezionare queste false notizie di creare delle narrazioni complesse che potessero passare l'esame e il test ed essere pubblicate dalla stampa italiana l'abbiamo poi riversata all'interno di Q e degli altri romanti che abbiamo scritto in quegli anni è stato un alleggimento è stato un attestramento un training molto importante per noi qualcosa di non strettamente letterario che noi abbiamo ibridato insieme alle influenze più propriamente letterarie tra le quali c'è anche appunto la nuova novella negra la nuova novella di avventure che si stava scrivendo in quel periodo lì nei paesi dell'America Latina il progetto Luther Blissett nasce appunto con degli obiettivi che non sono solo letterari noi facevamo una trasmissione radiofonica pubblicavamo delle riviste autoprodotte scrivevamo articoli diffondevamo fake news l'idea che avevamo era quella di contribuire collettivamente tutti insieme a creare la fama di un personaggio inesistente cioè grazie al contributo di tutti grazie al cervello di tutti e di tutte questo Luther Blissett sarebbe diventato una specie di spettro una specie di guerrigliero della comunicazione che avrebbe fatto paura che avrebbe portato timore nelle redazioni dei giornali che avrebbero sospettato delle notizie che ricevevano perché potevano essere create da Luther Blissett e per ottenere questo nessuno di coloro che partecipavano al progetto doveva dire questa cosa l'ho fatta io ma doveva sempre dire questa cosa l'ha fatta Luther Blissett era un nome multiplo era un progetto per vedere se era possibile creare insieme un condividuo che superasse gli individui e nel quale fosse possibile invece di darsi del tu darsi dell'io nella rivoluzione francese a un certo punto i rivoluzionari stabilirono che non ci si desse più del voi fecero una legge per se tu tu hai cioè per darsi del tu noi pensavamo che fosse ancora più rivoluzionario darsi dell'io cioè quando parla un altro dire ho appena detto questa cosa questo era diciamo uno degli scopi di Luther Blissett e nell'applicarlo alla letteratura ci siamo resi conto che questa scelta era molto potente perché in Italia in quel periodo e anche tuttora c'era molta attenzione all'identità dell'autore c'era molta attenzione alla sua faccia a vedere chi era se era bello se era brutto se aveva la gobba a sentire che cosa gli piaceva mangiare che videogiochi faceva quanti figli avesse tutta la sua biografia e invece noi pensavamo che fosse molto importante sottolineare l'opera quando uno racconta una storia lo fa perché ha una storia interessante da raccontare non perché è bello o brutto non perché gli piace la pasta col sugo oppure la pasta con ragù e questa scelta l'abbiamo mantenuta per questo motivo tuttora siamo qua che non facciamo vedere la nostra faccia di nuovo perché pensiamo che non sia importante rispetto alle storie che raccontiamo se fossimo degli attori di cinema o di teatro è chiaro che la nostra faccia sarebbe un nostro strumento di lavoro e la dovremmo utilizzare ma siccome scriviamo storie pensiamo che non abbia importanza mia teoria clandestina è che sono fei di madre e questo è perfettamente vero lo abbiamo sempre detto compañeros però siete sono professionali e se hanno convertito in un progetto che sta sustentando non solo con un discurso ideologico respecto a lo colectivo la autorità la inmersione in la società di consumo facendo la contra sta sustentando solidamente por una docena di noveli noveli questa è la clave la clave è che quando se convierten in gu se convierten in gu e qui viene la siguiente pregunta per convertire in un progetto di una solitudine letteraria struttural armando tema proponiendo cose cosa come come volve un po' si l'esperimento lutherblisset possiamo dire che l'uming è una delle filiazioni del progetto lutherblisset ce ne sono state altre noi abbiamo deciso di intraprendere il percorso narrativo letterario cioè di trasformare appunto tutta l'esperienza che avevamo fatto negli anni dell'utherblisset project in narrativa ma in una narrativa che accettasse anche la sfida della società letteraria dell'industria culturale ovviamente con le nostre regole con il nostro stile è vero che non ci facciamo riprendere da telecamere ci mettiamo in posa per fare fotografie nella quarta di copertina dei nostri libri non troverete mai le nostre fotografie però è altrettanto vero ad esempio che noi facciamo decine e decine di presentazioni e di incontri pubblici in giro per l'Italia e anche fuori dall'Italia e le persone le incontriamo le vediamo ci parliamo a quattro occhi vis a vis questo per noi è fondamentale è importantissimo cioè togliere la mediazione dell'immagine appunto trasmessa e pubblicizzata e invece avere il rapporto diretto con i lettori anzi con quella che Paco ci insegnò a chiamare la Repubblica Democratica dei lettori ascoltarli molto dialogare con loro questa è una cifra che noi abbiamo imposto al nostro percorso così come anche l'altro elemento che veniva ricordato all'inizio il fatto che i nostri romanzi sono pubblicati da case editrici ma al tempo stesso hanno anche una licenza Creative Commons quindi è possibile poi scaricare il testo dal nostro stesso sito e questa è un'altra diciamo regola che fa parte del nostro stile quindi quando abbiamo deciso di intraprendere questo percorso sapevamo anche che l'avremmo fatto appunto a modo nostro è chiaro che ci confrontavamo col mercato con appunto le major le grandi case editrici anche ma anche quelle medie anche quelle piccole non abbiamo mai smesso ecco di pubblicare a vari livelli editoriali però appunto c'è modo e modo di farlo noi cercavamo di imporre uno stile diverso e abbiamo cercato ecco di mantenerlo in ormai vent'anni di carriera come è l'esperienza di scrittura collettiva entre ustedes molto di frequente ci chiedono ci domandano come fate a scrivere un libro in tre a scrivere un libro in quattro e non è facile rispondere non è semplice perché ormai è diventato spontaneo è diventata quasi una seconda natura siamo quasi telepatici ormai è un quarto di secolo è dal 1995 che scriviamo romanzi insieme perché Q lo cominciamo a ideare e scrivere nella seconda metà del 1995 quindi sono 25 anni che lavoriamo insieme noi abbiamo sempre detto che non abbiamo un metodo fisso non abbiamo una procedura ogni libro è un progetto differente ogni volta sicuramente applichiamo un sapere che abbiamo seguito nel corso del tempo è accumulato e rielaborato però ogni volta c'è sempre qualcosa di differente c'è sempre un elemento nuovo perché è differente la nostra vita è differente la maniera in cui noi viviamo quando cominciamo a scrivere Q avevamo tutti poco più di 20 anni non avevamo figli facevamo una vita completamente diversa da quello che facciamo adesso adesso siamo padri siamo mariti viejos viejos sono viejos siamo vecchi siamo vecchi io ho 50 anni insomma quindi cominciamo a non essere più dei ragazzini però è proprio diversa la responsabilità che abbiamo nella vita è diversa la prospettiva con cui guardiamo a certe cose è diverso l'uso del tempo che facciamo perché abbiamo delle cose diverse da fare durante la giornata durante la settimana questo è solo uno dei tanti esempi impossibili il metodo di scrittura si perfeziona si evolve cambia con le nostre vite quindi non abbiamo un elenco di procedure un algoritmo su come scrivere insieme c'è molta improvvisazione collettiva come nel jazz ad esempio c'è molto gioco di ruolo role playing insieme c'è molta convivialità ecco questa cosa è molto importante esistono in Italia e nel mondo altri collettivi di scrittori però sono molto diversi da noi quasi tutti perché mettono insieme scrittori che vivono in città diverse e che quindi scrivono a distanza noi invece viviamo tutti a Bologna e facciamo riunioni dal vivo per noi questa cosa è molto importante la corporeità della riunione in cui ideiamo le storie il fatto che ci siano i corpi in quella stanza il fatto di vedersi in faccia di avere il linguaggio del corpo la gesticolazione quando parliamo la deambulazione perché spesso camminiamo in circolo quando inventiamo le storie ecco questa dimensione qui per noi è molto forte probabilmente è l'origine alla fine la matrice di questa grande polifonia e corallità delle nostre storie perché noi stessi noi medesimi siamo polifonici e coralli sì in un intento di definizione di lo che stavano gli scrittori facendo in mexico io diciamo cuidado siamo apaches però siamo apaches di izquierda e culti cuidado e voi sono apaches di izquierda e molto culti sono eruditos compagnie il manejo di fuente múltiple in novela come 54 Q o il ejército de los ornambulos implica un lavoro di erudizione del conocimento di epoca mis peleas con los historiadores a lo largo de 20 anni sempre sono uguali che che non ho descubierto che la storia è un genero narrativo e quindi hanno lograto questa sintesi il ejército de los ornambulos è un repaso della storia della rivoluzione francesa introducendo un factor inesperato che è il mesmerismo quando hace 54 le sale una novela al estilo Elroy però come si fuera al revés Elroy è estremamente conservador radical si vecchi ed eruditi viene fuori un quadro di noi nel quale non mi riconosco però apaches dice primero apaches apaches mi piace eruditos e di izquierda e muy rojos apache me piace rima no sicuramente sicuramente noi diciamo lavoriamo con la storia credo lavorerebbe con la sua fiction preferita con il suo film preferito un fan un fanatico un appassionato di quel film per noi l'archivio le fonti tutto quello che riusciamo a trovare studiando su un certo periodo storico è proprio qualcosa che ci chiede di intervenire e di provare a raccontare di provare a raccontare che cosa potrebbe essere successo anche che cosa non è successo introdurre anche degli elementi fantastici perché adesso stiamo andando sempre di più in questa direzione ma io mi sento proprio come che ne so il lettore del del signore degli anelli di Tolkien che legge il signore degli anelli e poi dice mamma mia quanto mi è piaciuta questa storia adesso provo a inventarmi un seguito provo a inventarmi cosa è successo prima con Tolkien è difficile perché l'ha già fatto lui però provo a chiudere un buco provo a inventarmi un altro personaggio ecco a noi succede la stessa cosa con l'archivio con le fonti ci appassionano come una come un romanzo come una serie televisiva come un film quindi da un lato ci affascinano però dall'altro ci frustrano ed è l'insieme di queste due cose che ci spinge a reagire a raccontare ci affascinano per la loro profondità per tutto quello che dicono e ci frustrano per quello che non dicono per quello che non c'è per quello che manca e allora proviamo a mettercelo ecco questa è sì se vogliamo finisce per essere erudizione ma parte veramente con lo stesso spirito di un ragazzino di 14 anni che legge o che gioca un videogioco il suo videogioco preferito e ci vuole aggiungere delle cose questo l'applico i ragazzino o che gioca l'applico per l'application ¡Felicidades! ¡Felicidades, Selena! ¡Felicidades, Selena! ¡Felicidades, Selena! ¡Bravo! ¡Felicidades, Selena!